Vamos a hablar ahora de la fuga de 13 presos del penal de Ezeiza y en medio de sospechas de complicidad interna. Dos presos fueron recapturados y hay una recompensa de 500 mil pesos para quienes aporten datos sobre los otros 11 prófugos. Víctor Hortel presentó su dimisión de manera indeclinable y anunció el desplazamiento del Servicio Penitenciario Federal de 19 efectivos. Hortel explicó que fallaron todos los controles y detalló que los reclusos realizaron una tarea que, como mínimo, debió haber llevado dos días de trabajo, ya que contaron con herramientas a las que no tienen acceso para cavar un túnel de 70 metros en total. Pueden apreciar el grosor de lo que es el piso, pueden apreciar claramente que esto no es una tarea rápida, que no es una tarea que surge de la nada, sino que esto ha tenido algún tipo de previsión, de planificación.